hola hola hermosas cómo están bienvenidas a del carmen artesanal mi nombre es iris y este vídeo es especialmente dedicado a todas aquellas que me estuvieron preguntando cómo retirar el decoupage el diseño hecho con servilletas de papel de las uñas cuando ya está estropeado acá les voy a mostrar que ya esta manicura está hace una semana aproximadamente que la tengo ya se nota el crecimiento y en los bordes también se nota el desgaste así que ya la voy a retirar pero fíjense que dura un montón y no se salta así que bueno lo que voy a hacer en la primera opción que les quiero mostrar cómo retirarlo es que es muy simple levantar simplemente la película como cuando nos retiramos los stickers no sé si ustedes lo hacen de esta forma a mí me resulta mucho más fácil retirármelos así sacarlos solamente despegarlos acá ven en este caso se rompió un pedacito pero es muy fácil levantar e ir retirando la película que se forma con el papel y el top coat acá les muestro en otra uña el mismo proceso ya acá prácticamente no tengo nada el resto del esmalte que es el esmalte de base lo voy a retirar con acetona común esta incluso es de la más económica por eso tardé un poquito en retirarlo y así queda así de fácil y así de rápido pero les voy a mostrar una segunda opción que también se los comenté cuando me preguntaban cómo retirarlo les sugerí que envidieran muy bien el algún algodón con acetona y lo dejarán sobre la uña para retirar la capa de las capas de top coat porque generalmente son varias entonces dejan para retirar bien toda esa película y lo que va a quedar es el papel que eso se humedece muy fácil con la acetona y también vamos a hacer lo mismo vamos a levantar fácilmente el papel como van a ver a continuación esto yo lo quise dejar en tiempo real para que vean que no se demora tanto si bien es un poquito más costoso retirarlo una vez que ya se ponen cancheras la técnica es muy fácil y sale muy rápido bueno una vez que ya tienen todo bien mojadito el papel fíjense con qué facilidad sale se retira mucho más fácil que de la otra forma quizás sale un poco más entero pero es lo mismo yo les quería mostrar que también se puede hacer de esta manera lo mismo el esmalte de base que queda lo retiran con el algodoncito el mismo algodoncito embebido en acetona común o quita esmalte y quedaría así la uña limpia impecable acá les voy a mostrar en tiempo real sin cortarles para que vean que es real pero es simplemente embeber bien el algodoncito embeber bien el algodón en acetona quita esmalte y luego retirar la película que se forma con el top coat y simplemente nos ayudamos un poquito con nuestra misma uña y retiramos la película de papel que está humedecida así que es muy muy fácil retirarla bueno chicas este vídeo que tanto me habían preguntado en general es porque bueno obviamente es una técnica nueva que me faltaba este solo detalle mostrarles para que vean que es una técnica hermosa fácil de hacer rápida me encantaría que más de ustedes se animen a utilizarla porque es una solución rapidísima para tener unas uñas delicadas que incluso te las fortalece muchísimo el papel si tenés uñas blanditas como es en mi caso yo les muestro que usé el mismo algodón para retirarme las tres uñas a continuación les voy a dejar una muestra de lo que es el decoupage sobre uñas esta técnica que descubrí por casualidad porque a mí me encantan las manualidades y el decoupage me encanta y bueno un día probé como quedaban las uñas me encantó también les voy a dejar al final del vídeo otros diseños para que pasen a ver si es que todavía no conocen o no han visto los vídeos tanto al final del vídeo como en cajita de información les voy a dejar los links también quería compartir algo que encontré en la web que me pareció genial y es una frase simpática compartir con ustedes en esta ocasión así que bueno eso fue todo por el vídeo de hoy les dejo un beso enorme enorme les agradezco muchísimo la compañía y las espero en el próximo vídeo bye bye